Mirad, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Por favor, tomad nota, papel, lápiz o boli, para los que confiéis en vuestra escritura y no necesitéis borrar. Atentos. Lección de vida. La vida se creó a través de la luz y el agua. Bueno, solo hay vida en este puto planeta, no hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas, he convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los nids de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la tierra. La Biblia me la paso por los cojones, al Papa me lo paso por los cojones, al Rey de España no porque es mi padre. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la tierra. El sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? O me ahorco o llamo a los ovnis para que me recojan, los llamo mentalmente. Soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? El sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Viví en Matrix. Estoy utilizando mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo. Ah. Vale. ¿Correcto? Pues ya has dicho el mensaje, tío. El mensaje de esta Navidad lo vamos a cambiar por el de rey, tío. Perfecto. El rey es mi padre. Qué grande, tío. Es el...